La hora, las 8 y 2 minutos en Ciudad de México. Estamos en Ciudad de México, yo estoy en Caracas, Venezuela. Si tengo alguna interrupción con... 9 y 2 pm. 9 y 2 pm, mira, estamos en la hora exacta según CIDI. Feliz, feliz por este invitado que tenemos. Siempre tenemos muchísimas sorpresas. Tenemos una colección de menudos que han estado aquí en Live Retro Show. Cada uno con una personalidad, cada uno querido por todas sus seguidoras. Y no solamente seguidoras de menudo, sino también los siguen muchísimos cruces de fan que ya se han hecho familia aquí de Live Retro Show. En este momento quiero felicitar al señor Felipe Nevado por su primer año de aniversario en su programa de Live que está haciendo. Muchas felicidades. Felipe, ahora te posteo. Felipe me mandó un mensaje para que lo posteara. Y ya, mira, ya se están conectando las personas. Ya tenemos 65 personas conectadas. Y en breves minutos vamos a estar con este invitado tan especial que se llama Raymond Acevedo. Conocido como Ray Acevedo. Comienza su carrera en 1983. Tiene una duración hasta 1988 en la agrupación, en la boy band más importante, más famosa, igual que los chavos. Menudo, menudo. Bueno, él después de estar en la agrupación menudo, emprendió una carrera como solista, es pintor, se muda a Nueva York. Hay mucha, muchísima tela de que cortar con Ray Acevedo. Y vamos a ver si nuestro querido amigo está cerca de nuestras conexiones para tenerlo, para empezar a disfrutarlo y deshojar las margaritas de Ray Acevedo. Señor, compañero amigo, ¿cómo estás tú? Cónchale, ¿qué me hizo? Aparece y se desapareció. ¿Qué es este? Manija, David Copperfield. ¿Qué pasó, hermano? Te me has ido. Estabas ahorita aquí con nosotros y de repente, tú desapareces como mago. Bueno, estábamos hablando de Ray Acevedo. Fíjense que hace hasta magia. Es cantante, es músico, es pintor y hace magia. Ray Acevedo. Vamos a ver si en breve minutos se conecta otra vez con nosotros. Estamos esperando simplemente la conexión. Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Ustedes son testigos que él estaba conectado. Tenía una capucha negra y estaba con nosotros. Y aquí está de nuevo. Aquí está. ¿Eres tú o no eres tú? Soy yo. ¡Dios! Ya me iba a sacar mi crucifijo. Dije, este hombre viene con algo. ¿Cómo estás, brother? Muy bien. Encantadísimo de tenerte aquí en Live Retro Show. Mi productora Alma Pati Ávila siempre me estaba hablando de ti. Tenemos que traer a Raimo, tenemos que traer a Raimo. Pero como estuviste con mi hermano Felipe Nevado, entonces dejamos descansar un poquito, que yo quiero mucho a Felipe, y darte la oportunidad ya con esta ansiedad de todas tus seguidoras, porque te aman. Tienes un chorro de seguidoras que te buscan, que te aman, que te quieren, y que te querían tener aquí en Live Retro Show. Cuéntame, ¿cómo estás? Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. He seguido tu show hace mucho tiempo. Obviamente, ¿cómo se llama? Los dos venimos más o menos de la misma sepa, ¿no? De mismo tiempo. Haciendo las mismas cosas. O sea, el grupo en los ochenta, pasándola bien. Ya somos, ya somos, tenemos, olvídate, muchas historias de qué hablar, pero bien agradecido a las fans por todo el apoyo que me han dado en los últimos años. Bueno, todos los dos años que he tenido de carrera, y los que estuve desaparecido también, porque las fans siempre estuvieron ahí. Y básicamente, pues, bien, bien contento de poder llegar a todo el mundo nuevamente, tener la oportunidad de, bueno, ya tú sabes, de hacer lo que me gusta a ustedes. Qué bueno. Bueno, Ray, vamos a empezar como siempre. Yo siempre aquí en Live Retro Show comienzo en una antesana. ¿Qué hacía Raymond Acevedo antes de entrar a menudo? Porque tengo entendido que tú ya tenías hasta un disco de solista antes de entrar a menudo. Pero antes del disco de menudo, ¿dónde nace esa lucecita de Raymond? ¿Cómo, cómo, cómo, esa inspiración de querer ser cantante, de querer ser artista? Bueno, básicamente, yo cuando más o menos tenía, no sé, me imagino que era como 10 años. Bueno, yo nací, como puedes ver, al empezar, yo nací ya en una familia de, ¿no?, de artistas. O sea, mi papá es pintor, este, y, o sea, que desde bien chiquito, pues, siempre, siempre he estado en esa vibra, ¿no? Siempre todo ha sido arte, todo ha sido, ¿no?, pintura. Y entonces, pues, yo empecé en la escuela, en la escuela, como en esas clases que quedan de dibujo arquitectónico. Comencé a dibujar, y dibujaba muy bien, me encantaba. Y yo, bueno, yo todavía pinto, ¿no?, es una cosa que todavía hago, pinto y dibujo. Pero así fue que yo comencé a hacer, este, a estar envuelto en, en, entonces, pues, ya a menudo era una cosa, como que una fantasía de, de muchos niños en Puerto Rico, como de muchas partes del mundo, ¿no? Exacto, no solamente de Puerto Rico, porque todo el planeta quería estar en esos cuerpos, en esas pieles. Entonces, claro, tú te recuerdas de esa fiebre de menudo, entonces, yo, cuando a mí me dio la fiebre de menudo, a mí la fiebre de menudo me dio, eh, el año donde estaba René, donde estaba Miguel, Miguel era, ya, es por amor, era lo preferido mío, ¿no?, esa, esa música, es por amor, Lady, con Johnny, esa era la época que yo realmente, y entonces, pues, este, en mi escuela, en mi colegio, en quinto grado, ¿no?, en quinto grado de high school, de escuela. En el sexto grado, hubo un muchacho que audicionó para menudo, y entonces, este, no, obviamente, pues, no lo logró, pero que, cuando yo me enteré de eso en mi escuela, como que eso me dio un, un feeling, como que el coño, la verdad es la que hable francés a veces, ¿verdad?, eh, pero que, como que, me dio el feeling, como que, wow, a veces, puede ser, puede ser que, que si él lo puede hacer, ¿no?, si él tiene la, 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 el llegar y poder hacer la audición, y poder hacer lo que él pueda hacer, pues, yo creo que yo también lo puedo hacer. Y entonces, ahí me nació, y comencé, pues, y le dije al, al papá, al papá mío, que quería empezar a cantar, que quería entrar a menudo, obviamente, pues, ya tú sabes, que el mundo me miraba como que, ok, whatever, whatever, you know, eh, pero, porque nunca lo había hecho, pero yo era una persona bien obstinada, bien, este, siempre he sido bien, tú sabes, lo que yo quiero hacer, lo hago, eh, y, básicamente, pues, me lo puse en mi mente, comencé yo a ensayar, a hacer las cosas, a seguir los pasos de menudo, veía los shows que tenían aquí en Puerto Rico, que eran shows que yo daba cada, creo que cada domingo, cada sábado, y, eh, eh, menudo manía, se llamaba el show, este, y, yo veía esos programas, seguía los pasos, los, o sea, yo me aprendí todo, 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 las canciones, y, entonces, hice mi primera audición para menudo, cuando, si no me equivoco, cuando entró, este, Rob, ok, esa fue mi primera audición para menudo, cuando cogieron a Rob, y, obviamente, cuando lo cogieron a Rob, pues, entonces, ya yo, eh, o sea, dije, pues, ya había empezado, ya todo comenzado, mi papá salió, y compró equipo, compró bocina, compró todo, vamos a seguir, te vamos a llevar de solita, y, ok, vamos, entonces, seguí de solita, seguí haciendo shows en Puerto Rico, en, en el área metropolitana, donde, ¿no?, es básicamente era donde yo vivía, eh, a la isla de Puerto Rico también, ahí hice un, hice un 45, no sé si te recuerdas, obviamente, te recuerdas de los 45, los 45, eh, casi, casi siempre lo que hacía era que cogía música, música popular, lo que se llama, lo que se llama covers, ¿no? Ya, 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 entonces, tenía aquellos disquitos pequeños, que tenían, por un lado, la música, la música nada más, y, por otro lado, la música y la voz, ¿no?, entonces, yo cogía el lado de la música, le escribía letra en español, y, entonces, cantaba todo, yo cantaba Stevie Wonder, este, Michael Jackson, todo lo que fuera, pero en español, o sea, casi, casi todo traducido. Todo esto fue, ¿te sale de preparación a entrar al casting de menudo para ser seleccionado, o ya estabas dentro? ¿Cuándo? En el momento en que te estás preparando para entrar, o sea, te estaba hablando de la parte para entrar a menudo, ¿cómo fue ese casting que fue competitivo? Estuviste con Rob y Draco, ¿no?, como me estabas diciendo. Lo que pasa, lo que, lo que, lo que, ahí es que estoy llegando, porque, básicamente, yo hice, yo hice, yo hice la audición para Rob, para Draco, después hice la audición, cuando, o sea, después me hice la audición cuando Ricky Martin entró. Ah, hiciste dos audiciones. Hice tres audiciones, para menudo. Ah, tú eres perseverante, chico, tú eres muy perseverante. Sí, sí, está bien. Entonces, en la tercera, cuando la segunda audición, cuando lo entré con Ricky Martin, cuando Ricky Martin entró, dije, no voy a, no voy a hacer más audiciones con menudo, voy a seguir de solista. Pero, entonces, seis meses después, salió Rey Reyes, y ahí se me dio la oportunidad, porque me llamaron a mí, me dijeron, mira, queremos verte esta vez, y entonces ya todo fue un poco más fácil. Esa audición, pues, fue uno, dos, tres, y, básicamente, pues, entrar al grupo, aunque, obviamente, fue bastante difícil en cierto nivel, ¿no? Yo fui, conocí los chicos, me llevaron a conocer los chicos, ¿no? Por primera instancia, yo, wow, tú sabes, llegó primero el abogado con el contrato, aquel día que llegó el contrato, tú sabes, yo, mi familia completa brincando dentro del cuarto, ¿no? Este, una emoción súper grande, entonces, después fui, conocí a los chicos, fui a la casa, una casa que tenía allá en una montaña, en La Loma, se llama La Casa de La Loma, en Puerto Rico, y, básicamente, conocí a todo el mundo, y de ahí, me dejaron en mi casa, y no me, no me llamaron como por tres semanas. Y tú ahí, como con unos nervios, ay, chiquita, 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 ¿qué te habrá pasado? Lloraba, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. ¿No te estaba ahí, qué? Dios Santísimo, ¿qué te estaba así? ¿Qué te estaba así? Sí, no, no, fue una cosa fuerte, porque, básicamente, yo creía que ya yo estaba adentro, completamente. Entonces, cuando no me llamaron más, pues, obviamente, fue un, fue, tú sabes, fue, entonces... Fue un momento fuerte, así, claro. Pero, entonces, cuando ya me llamaron y entré, pues, obviamente, pues, ya, Roby, obviamente, Draco estaba ahí, Ricky estaba ahí, este, o sea, Draco fue uno de los más que... ¿Quiénes eran los que estaban contigo en ese momento, cuando tú entras, Roby? ¿Ricky? Roy, Rosselló y Charly Mazó. Ok, muy bien. Reyes, ese fue el grupo que fue muy grande en Brasil. Ese fue el grupo que rompió en Brasil, realmente, con Ricky Martín. Este, y entonces, cuando yo entré al grupo, yo, inmediatamente, me llevaron a Los Ángeles a hacer un, una, un comercial de Coca-Cola, de Pepsi-Cola. Eso fue lo primero que hice, pero yo estaba solo, haciendo el comercial, o haciendo unas canciones, las primeras canciones que hice fue You and Me All The Way, y, este, No Come Tell Me How You Feel. Cuando tenía la voz de nena bien arriba, y, entonces, este, me llevaron a hacer eso, y ellos estaban en Brasil, esa fue la vez que ellos estuvieron en Brasil, hicieron 200.000 personas, ese fue el tour donde yo estaba, yo acababa de entrar al grupo, pero todavía no estaba adentro. Cuando ya yo entré al grupo, inmediatamente fui a Brasil, y ya, o sea, empecé a hacer conciertos grandes. Yo empecé ya, cuando menudo estaba ya, o sea, bien, bien. Claro, cuando estaba, cuando estaba todo bien caliente, Roberto, tú veías eso, ese éxito a plenitud, las fans desbordadas en ese momento, y que no tenían control. No digo la que nos están viendo ahora, porque son bien portadas, y los quieren mucho, y las amo a todas, pero tengo una historia que me documenté en Wikipedia, que tuviste en Japón, y de repente ustedes estaban como muy confiados en una presentación, y de repente se desbordó todo eso, y salieron esas mujeres encima de ustedes. y de repente se desbordó todo eso, y de repente se desbordó todo eso, y de repente se desbordó todo eso, y de repente se desbordó todo eso. ¿Dónde fue que leíste eso? Yo leí eso en Japón, supuestamente, que estuvieron en Japón, o es cierto, a veces Wikipedia se pela, pero ¿info o no? muy cierto, esa historia fue que a nosotros nos habían dicho al Gardo al Gardo Díaz, que era el del grupo el que más le había dicho que no tenía que tener seguridad, porque realmente la gente en México pues no no hacía nada no se movían, simplemente iban a aplaudir pero que no esperábamos que iba a ser una cosa, una historia eso no va a ocurrir, no ocurre con nadie y no va a ocurrir con ustedes, pues básicamente hicimos el show y al final pues había histeria y no había seguridad, y entonces nosotros teníamos la costumbre, me imagino que igual que ustedes al final, ir y saludar al público, darle la mano al público decir, la mano bien portada pero con cuidado claro, bajarnos decir, gracias saludar al público, pero entonces si no me equivoco, fue Roy Rose yo el primero no me recuerdo cuál de los dos porque yo todavía era bien pequeño y yo no me quedaba yo no me acercaba mucho al principio me daba miedo y entonces este a uno de ellos se lo llevaron o sea, lo halaron se lo llevaron adentro se lo llevó a la ola y se lo llevaron adentro completamente y entonces tú lo vayas a él brincando, me recuerdo era Charlie me lo veían brincando tratando de salir entonces Roy le dio la mano y también se fue y entonces vino Roy Draco dio la mano trató de ayudarlos a ellos y también se fue entonces o sea, tú estabas así no quería darme el dedito sí, ya yo estaba atrás ya yo estaba lejos yo estaba lejos ya yo me había acercado del grupo ya yo no ya yo era solista en el momento olvídate ya yo me había tirado para atrás y entonces básicamente eh tuvo que venir Edgardo Díaz de la consola allá ¿no? estaba al otro lado del 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 estadio en la parte del sonido donde estaba colocado ahí viendo el show desde el otro lado exactamente pero tuvo que bajar de allá yo me recuerdo esto bien vívido se quitó los tenis me recuerdo los adidas que tenía se quitó las prendas la prenda que tenía que se iba al reloj no me recuerdo se lo puso allí en sus tenis en el escenario y el hombre se tiró o sea se tiró se tiró al público también el tipo se tiró a la maleza del super super friki Edgardo Díaz el super Edgardo Díaz hay un poquito de problema de conexión Raymond a veces se me va la señal y se me queda un poquito congelado pero se lo habla y Karateka y el tipo sacó uno tengo cierto problemita de audio y creo que de internet también porque no te escucho bien exacto primero por el audio y te me no me escuchas pero tú cómo estás ahí cómo tú me ves cómo tú me sientes eso tú me escuchas bien si hay cierto problema pero vamos a seguir vamos a tratar de seguir porque la gente está bien pegada está bien metida estás ahí Raymond 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 ok vamos a hacer algo me voy a salir y voy a volver a entrar porque tenemos problemas de conexión aquí se ve bien pero Raymond está congelado Raymond me escuchas ahí está hola Raymond ponte como estabas antes Raymond ay tan bien que estábamos ya va ya ok vamos a ver si Raymond se vuelve a conectar tenemos ciertos problemas ustedes se quedan ahí tranquilitas bien cortados que lo estamos haciendo muy bien la entrevista está súper interesante pero ya yo me estaba dando cuenta que no lo escuchaba bien pero simplemente vamos a ver si se vuelve a conectar ok vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar que no panda el cúnico todo bien todo bien saludos para todas las personas que se están conectando vamos a dejar dar una pausa para que Raymond se pueda volver a conectar con nosotros díganme una cosa vamos a evaluar algo de producción no traje mis aquí están mis aquí están díganme cómo nos escuchábamos y cómo nos veíamos auxilio grita una aquí nos quedamos chamo ok quédense ahí bien portadas tranquilitas que ya vamos a conectar con Raymond Tony Gallargo está interesante el cuento sí yo sé yo también estaba muy aquí muy ameno ya iba a secar mis palomitas de maíz porque esto está muy interesante saludos tu Brasil de Vanessa Mayana Fernández saludos Alma Pati Ávila nuestro productor estrella dice que yo me escucho bien pero Raymond tiene creo que problemas de conexión vamos a esperar le estoy dando tiempo para ver si se nos conecta aquí está de nuevo es que cómo nos vamos a perder de esta entrevista tan maravillosa buen señor Raymond hace verlo ok a la cuenta de uno dos se hace la magia y tres listo Raymond estamos ahora te veo mejor tienes mejor imagen y vamos a a a escucharte un dos tres un dos tres un dos tres ok seguimos adelante Raymond que estaba bien interesante y la gente estaba pero bien pegada escuchando todo lo que estaba diciendo ¿te acuerdas dónde te quedaste? ah bueno entonces Ricardo Ricardo básicamente sacó a cada uno de ellos Robby tuvo una contusión en el tobillo Roy también bueno los tres los tres de ellos quedaron quedaron bastante mal de ese incidente pero sí eso fue lo que pasó Ricardo se tiró lo sacó y oye pero fue algo bien grueso fue algo fuerte por eso es que lo sacan en Wikipedia porque fue algo escalofriante fue algo terrible y le salvó la vida le salvó la vida le salvó la vida porque ellos no no podían ya Robby estaba supuestamente ya en el piso lo estaban pisando o sea ya lo había y para tu punto de vista cuántas personas habían en ese escenario ¿verdad? ¿como cuántas personas? sí en el escenario ahí donde pasó todo lo ocurrido en Japón estábamos nosotros cinco nada más recuerda que no había no había seguridad entonces estaba nosotros cinco y obviamente había varias personas en el backstage que eran que estaban que se yo pero no eran personas que se iban a tirar a hacer nada ok yo me quedé bueno pero pero esto pasa a ser una anécdota súper increíble una anécdota que es histórica escalofriante y de vida o muerte pero está muy bien todo esto que nos acabas de documentar y una vez más podemos decir que en Wikipedia no se pela y que en Wikipedia hay información que es súper interesante saberla bien muy linda tu sonrisa Raymond me encanta esa sonrisa déjame tomarte la foto ya sé que te me frizaste de nuevo Raymond ay mi Raymond que me has vuelto a frizar vamos a ver cómo hacemos para desefrizar Raymond Dios Raymond vuelve que hago que hago quedamos con la fotografía de Raymond Raymond vuelve Raymond vuelve 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 ok vamos a seguir esperando a Raymond problemas de conexión esto pasa en todas partes así que chicas quédense ahí no se vayan porque el live va a ser un poquito más largo no es que se va a quedar detenido Raymond va a tener que salir y volver a entrar y ver si volvemos a configurar un buen internet ¿por dónde está Alma? Alma ¿qué hacemos Almita? mi productor estrella comunícate ahora regresa muy bien dice por aquí Alma qué broma qué broma qué broma bueno esto pasa en todas partes aquí vamos a darle buena energía porque la mala energía no va con nosotros aquí en Night Road to Show todos somos positivos así que vamos vamos a hacer vamos a hacer todos así vamos a hacer una lluvia de buena energía quiero que todos vengan conmigo pero quiero ver corazones corazones ahí para que Raymond vuelva a aparecer y esté otra vez con nosotros con buena energía se va a volver conectada así que vamos a activar la buena energía y lo volveremos a tener aquí de nuevo son cosas que pasan cosas que pasan pero seguimos adelante nosotros seguimos adelante vamos a esperar que se vuelva a conectar quisiera saber que me digan una cosita Baby Blast cuéntame Ivonne Hernández Mar no hay problema te esperamos Raymond exacto eso esa es la actitud esperamos a Raymond todos con Raymond todos con Raymond esperemos a Raymond Graciela Bracatelli John Aletti tengo la vista perdida vamos a ver si nuestro amigo Raymond aparece va a aparecer va a aparecer esto aunque sea a paso de hormiguita nosotros vamos a terminar este live pasito a pasito como se dice por ahí suave suavecito con el internet que va lentecito pero seguimos adelante ok bueno estamos que pasó Raymond escucha ok tenemos problemas no importa pero aunque sea escribiendo nos dicen nos dan la respuesta mira me escuchas me escuchas ahí estás me escuchas me escuchas ok Raymond que será lo que está pasando no me escuchas ok no importa no importa no importa el que esté ahí es importante ok con todo lo que está pasando están subiendo el rating el rating está subiendo ok Raymond cuéntame Raymond después de menudo pasas toda toda esta odisea todo este éxito tan grande que es menudo y empiezas un camino como solista ¿no? sales en 1988 de esta boy band tan famosa donde viviste tantas cosas tan interesantes y tan importantes y comienzas un camino de solista ¿qué nos puedes decir? ¿cómo fuese comenzar? ¿cómo te consigues con la pintura? ya nos acabas de decir que pintas tu familia pinta generacional ¿qué es lo que viene con Raymond saliendo de menudo? bueno cuando salí del grupo ¿me escuchas? te escucho ahorita te escucho ahorita ok deja saber si no me escuchas básicamente cuando salí del grupo me fui estuve como dos años viviendo en Puerto Rico donde básicamente hice no mucho buscando ¿no? mis avenidas mis maneras encontrándome nuevamente ¿no? parisiando como dicen en Puerto Rico party ¿no? la fiesta ¿no? un poquito tuve dos años en Puerto Rico haciéndonos mucho y de ahí me fui a Nueva York en Nueva York estuve haciendo teatro empecé a hacer mucho teatro me envolví con el teatro hice Off-Broadway Theater hice ¿no? hice muchas cosas Street Theater el teatro en la calle con una tropa de East Village en Nueva York y estuve haciendo eso por muchos años a la misma vez pues intentando hacer mi carrera como solista hice diferentes cosas pero realmente la música como que no no se me estaba dando así que me enfocé más en la actuación estuve mucho más enfocado en este tiempo en la actuación después que o sea estuve en Nueva York un tiempo hice dos dos discos hice un disco que se llamaba Amor Oculto que básicamente era un disco más pop rock progressive ¿no? y entonces hice otro en inglés que se llamaba ¿eso fue en qué año Raymond? ¿en qué año Raymond? eso fue 2001-2002 se va ¿se fuiste? sí jaja la puerta ¿estás ahí? ok eso fue como en el 2000 entonces después de del 2002 en el 2004 hice otro disco otro álbum que se llamaba Age of Anxiety que fue en inglés básicamente también fue pop ok progressive y básicamente cuando llegué a mis 30 años decidí entonces volver a comenzar a estudiar pintura a estudiar este o sea dibujo y empecé ahí estuve muchos años ahí me quedé muchos años haciendo eso estuve aquí con mi papá ayudándolo a él a hacer su o sea hacer su también las ventas de sus cuadros me envolví mucho en hacer todo eso y también fui a la universidad estudié pintura estudié o sea estuve mucho me envolví mucho en eso y estuve 10 años haciendo eso tengo bastantes cosas aquí yo no sé si puedes ver aquí hay uno de mis dibujos guau 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 claro lo vemos un poquito empiceleado pero estoy seguro que está muy hermoso y sabes qué tú nos debes una Raymond esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así sabes qué yo voy a hablar ahorita con la productora porque esto no se va a quedar así y el internet no nos va a robar la calidad que nosotros nos merecemos y yo te propongo que hagamos un nuevo live con una mejor calidad de internet cuando para para que tus seguidoras para que para que tú nos puedas expresar todo con con bendición yo no sé si todas las personas que nos están viendo ven pincelado a nuestro querido invitado Raymond Acevedo hay un problema grandísimo del internet ajá por ahí ahora te estoy viendo ahí habla habla León habla bueno me este te estaba intentando enseñar el cómo se llama el cuadro que hice porque le estaba diciendo que estuve un tiempo haciendo dibujando y haciendo diferentes cosas que tienen que ver con arte y entonces más o menos más o menos después de 10 años de hacer esto volví otra vez a coger la fiebre de actuación y eso fue lo que me trajo otra vez a hacer mi carrera o intentar hacer mi carrera actuando haciendo he hecho varias canciones ahora estoy haciendo tú sabes estoy haciendo trap moderno eh modernito estoy bien modernito papi ok haciendo trap me escuchas no me escuchas nada tienes cara de tienes cara de mira yo estoy descifrando el enigma estoy descifrando el enigma pero yo sí yo sí entiendo lo que sí me gustaría saber es si tus seguidoras todas tus seguidoras te están escuchando y y no están como yo porque yo te escucho muy mal se ve un poco pincelado te escuchamos bien dice Liliana saludos veo Reyes otro live están pidiendo si te escuchamos si te escuchamos entonces si te escuchamos seguimos adelante mi querido Raymond pero vamos a hacer otro live aparte de este eso va espero que te comprometas conmigo en hacerlo un poquito más corto porque yo quiero ver tus obras quiero ver todo nítido pero vamos a seguir adelante un poquito más con Raymond Acevedo hoy por hoy exactamente ahora que está haciendo Raymond Acevedo ahorita en este momento cuál es su proyecto bueno estoy básicamente bien envuelto con la actuación he hecho varios proyectos uno de ellos se llama American Sicario una película del agro-metraje que va a salir ahora en un mes o quizás menos tiempo he estado haciendo mis propias producciones de televisión eso básicamente lo que he estado haciendo hice una película que se llama The Last Drug La Última Cota se deja ver he hecho varios productos o sea he estado haciendo básicamente moviéndome de aquí a Los Ángeles a New York tengo una gente en Los Ángeles y eso pues me ha dado bastante bastante ¿cómo se llama? me ha adelantado bastante en la línea básicamente entrar a la actuación pues no es simplemente pues yo no o sea no es que yo he estado simplemente yo soy menudo y quiero actuar ¿no? porque así no realmente o sea si fuera Ricky Martin pues fuera otra cosa obviamente ¿no? porque ya Ricky Martin ya tiene un nombre que se yo yo estoy yo empecé como básicamente de abajo ¿no? como yo entré y tomando papeles visite tu propio piso visite tu propio piso poco a poco y por mi look porque obviamente por mi look de bastante de bastante malo pues por ahí me agarré y dije no pues obviamente tengo que ser buen actor y entonces pues la actuación en sí mi skill me ha llevado a un punto donde pues me están piñendo estoy haciendo muchas más visiones acabo de hacer esta semana pasada acabo de hacer varias audiciones para ciertas películas de largometraje en Los Ángeles o sea que todo se está como que ahora después de 5 años de estar luchando con lo de la actuación pues ahora es que se está realmente abriendo las puertas y en ese tiempo que he estado haciendo eso pues he estado haciendo mis propias producciones porque como actor honestamente lo mejor que el actor pueda hacer en Estados Unidos en cualquier lugar es no solamente ser actor pero intentar envolverse con todo lo que tenga que ver con producciones con hacer escribir con yo tengo mi equipo yo hago mi o sea yo hago todo lo que yo tenga que hacer ¿entiendes? para decir si hay que hacer todo yo lo hago y entonces eso me ha traído bastante fluidez en el sentido que mi gente me llama porque tú sabes cómo es si tú le ofreces valor a una producción o si tú le dices mira esto y esto pues obviamente pues las puertas y así es que ha pasado entonces estoy haciendo diferentes cosas por mi fanaticada pero me he estado enfocando más en la actuación y que muy bien oye bien interesante todo lo que nos estás diciendo que es la perseverancia lo que me tratas de decir es que tienes cinco años forjándote no tirando la toalla porque ¿qué pasa? que muchas personas quieren impulsionar en la actuación lo intentan un año dos años y así que perdieron la batalla y tiran la toalla cuando quizás el éxito está a la vuelta de la esquina entonces yo pienso que la perseverancia como lo que estás haciendo que no te detienes que sigues enfocado va sobre sobre ese objetivo que tú estás buscando y lo estás cobrando primero te estás relacionando estás haciendo trabajo esos trabajos te van a abrir una y otra puerta y vas escalón vas subiendo escalones 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 hasta llegar a ese piso ese piso donde ya eres conocido en la industria donde estás pisando forjándote un nombre y estamos seguros que vamos a ver un Raymond Acevedo en la pantalla gigante haciendo grandísimas cosas porque va que sí que sé que lo sé ok con buena vibra con buena energía pincelado como estamos con mal audio pero viva la luz y viva la energía y viva la fuerza que se está detonando en este momento con esta información que nos estás dando ok Raymond si tú mides las adrenalinas la adrenalina del canto y de la actuación la pintura el estar entregando esa adrenalina por cuál te vas cuál es la más amada claro son totalmente diferentes pero a cuál tú le tiras más ok 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 te vuelvo a repetir de la ¿me escuchas? ¿me escuchas? ok de las adrenalinas vamos a hablar de tanto de la actuación del canto estar pintando cuál cuál es la que la que te llena la que tú dices wow en esta me quedo esta es mi pasión esto es lo que está aquí adentro sé que son totalmente diferentes las tres pero quizás hay una donde tienes una mayor simpatía una mejor entrega ¿con cuál? seguimos con problemas del internet qué triste qué lamentable ok no logro honestamente la más no se entiende voy a hacer algo la verdad es que yo pienso que en este momento debería desconectarse ahorita Raymond y yo propongo no sé si ustedes me dan un punto positivo todos los los seguidores de Raymond en que hagamos un nuevo live donde tengamos mejor calidad y podamos tener una conexión como Raymond se la merece donde podamos comunicarnos como tenemos que comunicarnos la señal está terrible y no podemos lograr una buena conexión ¿qué opinan? voy a tratar de volver a conectarme con Ray a ver si a la tercera lo logramos está pasando de todo ok veamos ya debería estar por conectarse Raymond ¿qué cosa está pasando? ¿no? llueve truene o relampague seguimos con Raymond todos con Raymond en este live que es imparable es imparable veamos si lo logramos tener de nuevo nuevo live dicen seguidores de Raymond ¿están de acuerdo conmigo su internet? me dicen que sí están de acuerdo un new live un nuevo live sí uno nuevo pienso que ustedes deciden y yo creo que Raymond merece tener una mejor conexión Ray oficial no puede unirse Raymond tiene problemas con la conexión voy a tratar de voy a tratar y no sé si ustedes de una manera interactiva le vamos a dar una buena vibra para Raymond para que estemos de nuevo siempre pueden pasar cosas y estamos en vivo y el hecho de que pasen estas cosas no interrumpe a que más adelante podamos tener una mejor conexión una mejor entrevista y va a ser increíble gracias Sonia gracias Tony vamos a ver si conectamos Cindy si en otra ocasión quizás no perdamos la fe tenemos a Raymond vamos a ver qué pasa no se me aparten que todavía puede pasar cosas que cambien la historia bien acabo de mandarle la solicitud a Raymond y no perdamos la visión de poder lograrlo se hace difícil puede ser que el internet se le está cayendo pero vamos a hacer yo quisiera que todas las personas que hoy están conectadas aquí está de nuevo Raymond Raymond las personas fieles aquí estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer un nuevo live ¿estamos de acuerdo en hacerlo? claro claro que sí claro que sí ¿tú sabes qué es esto? no sé pero no me interesa saber esto es un chile es un chile oye el chile como que arregla la comunicación o sea esto va a ir para la segunda parte de Raymond Acevedo en Yo Nunca Nunca si te trabas y me lo conseñas vienen unas mecánicas que quería hacer contigo que las vamos a hacer porque vamos a dar un stop aquí al live retro show para darte un nuevo día completo con buena señal y divertirnos y comunicarnos tienes muchísimos seguidores que quieren escucharte perfectamente bueno ¿estás de acuerdo conmigo? claro que sí claro que sí cuando tú quieras me gustaría que saludaras a tus seguidoras que empieces a darle un saludo a las que puedas leerla desde este momento estamos dejando esto para otro live pero quiero que te despidas de tus seguidoras lo que puedas leer mandarle saludos y muchos besos porque te quieren muchísimo bueno 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 gracias todo el mundo por estar aquí esta noche escuchando escuchándome con el chamo Gabriel obviamente pues la comunicación no está no está lo mejor pero vamos a hacerlo nuevamente lo hacemos nuevamente lo vamos a hacer nuevamente y lo vamos a hacer muy cerca Raymond lo vamos a hacer pronto creo que porque esto esto quedó calientico bien dependemos de tu tiempo para ver si de aquí a dos semanas dos o tres semanas lo reprogramamos ¿te parece? porque la próxima semana tenemos ya un invitado pero sería para la próxima arriba o la de arriba en dos semanas que tenemos que tener de nuevo a Raymond para tener una buena comunicación contigo ¿y ahora me estás escuchando bien o todavía me ves pincelado? me ves pincelado ahora te estoy escuchando ahorita te estoy escuchando y te entiendo la primera vez yo creo que debo seguir ahorita te estoy viendo bien te estoy viendo un poquito pincelado pero pero podemos seguir vamos a seguir hasta que esto se frisee cambié cambié de cambié de del iPad no estoy en el teléfono ya estoy en el iPad el teléfono puede ser que está un poquito mejor eso sí te puedo decir sí ok pues pregúntame dale ok bueno vamos a vamos a retomar con Raymond vamos a entrar ya ok menudo seguiste tu carrera comenzaste pintor te dedicaste a la música y hiciste una fusión bien interesante con otra persona en un tueto donde estabas manejando una música urbana ¿no? ¿qué puedes decir de eso? bueno cuando hice comencé otra vez a hacer música que me comencé a entrar en música conocí a este muchacho que se llama JVO ahora se llama JVO la nueva voz en el momento tenía el nombre JVO the writer y entonces este el tremendo escritor sabe un genio escribiendo entonces nos hicimos una reunión mis perros perdonen hicimos una reunión donde o sea él básicamente me empezó a escribir ciertas canciones yo empecé a escribir con él algunas cosas y mis perros perdonen tengo uno tengo uno que suena como el chupacabra así que no no se asusten entonces hice esa canción que se llama me motivas hice una que se llama me motivas hice otra que se llama ¿cómo se llama la otra? es decir me motivas básicamente fue la que hice la primera que se hizo con él y después este nunca pensé hice otra canción con él que se llama nunca pensé él también estuvo envuelto en otra canción que hice que se llama me enamoras básicamente hice como tres canciones con el hombre introduciéndome al mercado urbano oye pero genial me encanta me encanta el sonido que estás manejando gracias soy fan me encantan tus canciones más en ese cuento en esa línea que estás manejando creo que está muy cool y y y y en parte ojalá que lo sigas haciendo piensan seguir haciendo nuevas producciones lo que pasa es que sabes que a veces yo estaba hablando esto con con Jonathan Jonathan Montenegro este muy amigo si estuvimos hablando él y yo hace poco nos empezamos a comunicar porque él estaba haciendo unas cuestiones de con con Netflix para unas cosas y entonces nos comunicamos y básicamente él me lo dijo o sea cuando yo estaba o sea cuando yo salí de menudo a mí pues obviamente se me abrió la puerta pero yo tuve que escoger entre entre cantar y hacer actuación porque o sea fue muy difícil y y es difícil hacer ambas de verdad porque o sea especialmente a cierto nivel yo creo que siempre los artistas hacen una primero explotan lo hacen bien grande entonces se mueven a la otra casi siempre música y después se mueve la actuación ¿no? o viceversa como lo hizo Patrick Swayze ¿no? que él me escucha no me escucha ya ¿me escuchas? no ahora sí ahora sí te estoy escuchando y muy bien ok y entonces ya no te sugestiones todo está bien ok ahora está bien ahora está bien entonces básicamente ¿cómo se llama? ahora se me olvidó ¿de qué de qué ¿qué estamos hablando? se me olvidó estábamos hablando del dueto que estabas haciendo que hablaste con Jonathan Montenegro que llegaron a una situación ah no estábamos hablando de qué vienes y vas a volver a grabar otro tema más si se da esa oportunidad pero te estaba diciendo que es bastante difícil hacer ambas cosas o sea seguir la carrera de cantante y a la misma vez seguir la carrera de actuación porque las dos demandan bastante pero demandan muchísimo sí son demandantes las dos obviamente cuando uno lo quiere hacer bien entonces pero ahora mismo lo que estoy haciendo estoy grabando estoy grabando como un LP estoy haciendo como un disco de nueve o diez canciones una vez eso esté listo entonces voy a volver a tirar a salir nuevamente también estoy esperando que lo del COVID todo esto del COVID pase para entonces empezar a hacer unos shows quiero ir a Brasil porque Brasil es uno de mis mercados más fuertes México ¿no? México y Brasil son los dos mercados que más se identifican conmigo en ese sentido pues entonces voy a empezar por esos dos sitios pero estoy en esa estoy bien enfocado en la actuación y entonces la música la estoy haciendo tengo mi propio estudio tengo mi tengo un productor que me está ayudando entonces estoy tú sabes todas las semanas estoy haciendo música pero hasta que no tenga el álbum completo entonces me voy a tirar a empezar a hacer algo nuevamente que será como en cuatro meses más o menos va a estar listo todo ¡Wow! Bueno ahí voy a estar ahí pegadito esperando de esa traducción y esperando que nos sigas contando en el próximo live porque viene el próximo live aunque tú digas que no ya hiciste el compromiso y vamos para un nuevo live quizás va a ser en tu tiempo pero lo vamos a hacer ¿tú sabes qué es esto? Es el 30 esto es un chile un chile que pica y pica muchísimo tú por ahí en tus cosas tú tomas tú tomas whisky un tequilita una cervecita de vez en cuando claro tequila me gusta tequila me gusta de vez en cuando ¿estás en tu casa? estoy en mi casa sí ¿tendrás un tequilita en casa? que si me lo doy si tienes un tequilita mira yo tengo un whisky ¿tú tienes un tequilita en casa? déjame ver puedo buscar déjame ver ve a buscarlo tú tranquilo ve a buscarlo que nos vamos a poner bien divertidos va ve tú tranquilo bueno seguimos aquí en el Live Retro Show hemos tenido un poquito de interferencia la conexión estaba un poco pincelada pero fíjense que a punto de tirar la toalla de repente chacachán se hizo la luz y logramos tener una conexión que se pueda entender y seguimos pero sí queda el compromiso de que vamos a hacer un corto un live por lo menos de unos 35 o 40 minutos para que la parte que quedó pincelada que lo pudimos disfrutar fíjense que ahora sí el cuadro se ve se ve interesantísimo el cuadro de Raymond su obra de arte la podemos ver y disfrutar en la otra ocasión no podíamos visualizar bien porque la calidad del video estaba un poco interrumpida bien Raymond nos estaba contando todo lo que lo que ha sido su vida artística desde su comienzo en 1983 antes de 1983 ya tenía una carrera como solista no solamente de eso entra siempre ha sido perseverante si ustedes se ponen a ver fue perseverante para entrar a menudo en tres ocasiones en tres ocasiones estuvo audicionando para ser menudo de ahí entra a esta agrupación y vive el éxito a plenitud a punto de que casi fueron arrollados en Japón comidos por sus fans pero así sigue con una carrera súper exitosa países como nos acaba de documentar como Brasil y México que son sus países principales donde tienen su mayor admiración de ahí sigue su carrera notable como solista se radica en Nueva York empieza a estudiar a prepararse y a perseverar a seguir luchando como actor y fíjense los resultados que están aquí tenemos a nuestro querido Raymond Acevedo con su tequilita ¿qué hay que hacer? ¿qué vamos a hacer? dime yo nunca nunca aquí va a resultar eso mira yo te lo voy a poner como ejemplo porque no sé si tú has visto Live Retro Show aquí en este caso yo te voy a dar un yo nunca nunca y tú me vas a decir si de repente yo te digo yo nunca nunca ronco tú roncas de vez en cuando sí ok entonces perdiste ya de una vez tómate un tequilita porque ya en el ejemplo perdiste tómate un ah perdí ah ¿por qué? porque aquí pierde el que le pasa las cosas y nos va a documentar por qué pasaron ok ahí va ahí va ahí va yo nunca nunca me he enamorado de una fan ¿qué hago? no entiendo yo te estoy preguntando yo nunca nunca me he enamorado de una fan tú te has enamorado de una fan alguna vez pero tú me estás preguntando no entiendo tú me estás preguntando o sea cuando yo te diga yo nunca nunca yo nunca nunca me he enamorado de una fan y si de repente tú me dices yo sí yo sí me he enamorado de una fan ah ah ok yo sí yo sí me he enamorado de una fan ah sí entonces perdiste tómate otro tequillita vamos oh ¿por qué perdiste? pero ¿por qué estoy perdiendo? ¿por qué perdiste brother? va 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 honestamente dale dale y no pregunte ah cuéntame ahora cuéntame cómo fue esa historia cómo te enamoraste de esa fan bueno deja ver me enamoré bueno yo me he enamorado de varias fans chicos ah ok ¿cuál fue el amor más importante de todas tus fans? ¿de qué país fue? ¿de Brasil? ¿o fue de de México? ¿de Venezuela? ¿de dónde? una de fue una de una de Brasil una de México y otra de Argentina pero tuviste ajá hace mucho tiempo hace muchos años vamos a empezar son tres entonces te tienes que dar tres tragos va uno fue cuando estaba a menudo cuando estaba a menudo fue hace tiempo no no ahora estamos hablando de hace tiempo ajá ajá pero cuéntame tienes que contarme ¿cómo fue esa situación? ¿cómo te enamoraste? ¿qué le dijiste? ¿fue un amor de malitos calientes o más allá? no no fue un amor fue un amor de que uno se enamora de la persona pero no fue nada o sea nunca llegó a nada no se consumó nunca hubo rumbo nunca hubo sexo nunca saltaste del charco o sea nunca te diste un beso más profundo nunca llegaste más allá bueno besito sí besito un besito chamo chamo un besito chamo Gabriel ok ok entonces besitos besitos nada más que besitos muy bien yo creo que en la Argentina ¿qué pasó? bueno en la Argentina sabes que dice una novela que se llama Por Siempre Amigos allá ah te iba a preguntar de eso sí y entonces 1985 claro no no en el 87 fue en el 87 ah fue en el 87 sí ya fue dos años después de haber entrado al grupo yo entré en el 85 al grupo ah ok pero estabas en el grupo cuando hiciste la novela o ya habías salido al grupo no ya estaba en el grupo estaban todos estaban todos grabando la novela exacto nos dejaron allá ocho meses y ya sé ya sé te enamoraste de la cita que trabajaba contigo ay uh yo me enamoraba ya de todas de verdad eso fue porque recuérdate que yo estaba yo estaba comenzando a hacer a ser hombre tú eres muy picarón ¿verdad? sí bastante bastante especialmente en aquel tiempo y ahora y me vi pero espérate es que loro viejo nunca aprende a hablar yo creo que tú sigues siendo picarón ¿estás casado o qué? no ¿casado? ajá no, no estoy casado pero tengo alguien especial en mi vida ah tienes alguien especial claro muy bien muy bien no bueno qué bueno que tengas alguien especial y que seas bien con ese año ok nos quedamos faltó otro país me hablaste de tres bueno pues te hablé de Argentina ah te hablé de Argentina y la brasilera y la brasilera ¿y la brasilera qué? la brasilera oh la brasilera me enamoré de una brasilera la hija de la hija de de el productor que nos llevó para 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 Brasil y ella estaba enamorada de oye tú eras terrible tú eras terrible no sí era terrible y tú eras terrible sí yo era yo era terrible yo yo de verdad y lo que tenía eran 13 años 14 años mi pana este y entonces ella ella se enamoró de Ricky Martin y yo estaba enamorado de ella o sea estabas enamorado solo yo bueno como que sí te enamoraste solo y no pasó nada no nada me enamoré solo pero bueno te digo bueno no sí me enamoré solo ¿y Ricky Martin respondió a esa situación o tú no hiciste nada? Ricky bueno no sí no bueno está bien sí o no sí no sí no como que es que éramos éramos muy pequeños entonces no era o sea éramos muy pequeños ya lo estaba eran como esos calentones prematuros esas hormonas explotando como juegos artificiales de 14 años 14 años y no en ese revoluto todo el mundo yo creo que esa brasilera yo creo que esa brasilera te dejó mal bueno no 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 nada no nada nada que ver o sea me dejó mal en el momento este yo me recuerdo que sí ella me dejó mal porque obviamente se enamoró de Ricky Martin entonces yo estaba no puede ser no puede ser pero después se nos quitó y después todo tranquilo después después yo la vi nuevamente a ella cuando fui a tú sabes que tuvimos una reunión de menudo se llamaba reunión que estábamos con papi y yo y vino la venganza y fue de ¿ah? y vino la venganza vino la venganza la venganza de Montezuma papi ya entendimos ya entendimos ok yo nunca nunca he tenido una experiencia paranormal ¿tú has tenido encuentros cercanos del tercer tipo algo que se está tomando un resumen este pana se va a poner todavía más picarón ok ¿tú has tenido una experiencia paranormal? yo he tenido muchas experiencias normales ajá normales o sea encuentros así que de repente alguien te abre al oído o de repente veas unos ovnis o algo extraño déjame ver déjame ver si yo tenía alguna experiencia paranormal bueno ¿tú sabes quién es Lidia Echevarría? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? no nunca he tenido una no no ¿seguro? ¿seguro? nada ¿nada? ¿no he visto un platillo volador? ¿nada? ¿nunca he visto un platillo volador? gracias a Dios porque yo nunca nunca me he caído en un escenario yo sí ok claro después toma tranquilo tranquilo toma ¿tú estás tomando? yo no veo que tomas tequila bro tequila silver silver tequila ok cuéntame ¿cómo te caíste del escenario? ¿cómo fue? ¿cómo fue? pero cuenta algo lo más aparatoso en Miami en Miami me caí del escenario una vez donde está en la parte del frente ¿no? donde con el pasillito ese que te construyen en la tarima ¿no? la tarima te lleva a ese pasillo donde tú vas hacia el frente caminando las panas y todo ahí se fue la luz y me fui por ahí caminando me caí me caí y me me di duro me di duro me di duro fue terrible ¿no fue en pleno escenario? fue en pleno escenario desaparecí nadie sabía donde yo estaba me había caído ¿y la gente te dio? ¿que te caíste? nadie me dio porque estaba oscuro todo yo me caí porque todo se oscureció y yo estaba donde no tenía que estar en el escenario yo estaba en el sitio donde no tenía entonces cuando me moví a correr para atrás para cambiarme perdí no sabía donde estaba y me fui por un hoyo para abajo y yo no sabía ni donde había caído y entonces todo el mundo me buscaba todo el mundo todo el mundo buscándome yo estaba allá abajo metido yo no sabía ni cómo salir entonces finalmente finalmente cuando prendieron las luces que los otros los otros integrantes salieron a cantar solos los cuatro y yo perdido todavía tú ahí sobándote sí no yo no podía subir entonces fue que básicamente un seguridad me dio me ayudó a subir y entonces me subí me cambié y salí y me di duro me di la mano me di en el brazo pero oye Raimo ¿cómo estás tú con los trabalenguas? ya sé que con Felipe hiciste un trabalenguas por ahí pero ¿cómo estás tú con los trabalenguas? a Felipe le gusta trabar las lenguas ah ok dime este con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo pienso que desconozaré jare jare ¿ya tomaste mucho tequila o qué coño te está pasando? bueno pues no tomo tómate otro tequila perdiste pero tómatelo no te lo tomas ahora se va a frizar seguro muy bien muy bien ok ahora sí ahora estoy seguro que lo vas a hacer oye pues esa combinación tequila con red bull yo creo que tú te vas a poner como a Speedy González te la vuelvo te la vuelvo a repetir con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descolorazaré jare jare no 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 descolorazaré no te vuelvo escúchame escúchame tómate el tequila porque perdiste no espérate pero tengo que buscar más tequila vaya 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 como ustedes verán llevo un año y medio con este trabalengua y muchos caen y otros ya otros ya se la dan de vivos que los invito y ya se aprenden el trabalengua pero todos caen y la gente me dice pero ya quita ese trabalengua pero es que todos se equivocan entonces más que no voy a quitar ok creo que que las energías se alinearon de una manera estupenda que ahora el Raimond lo estamos escuchando súper bien y creo que hemos llegado a conectar la burbuca no voy a no voy a ver más vamos al segundo trago con Raimond este es el último este es el último porque no 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 puedo no 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 mira que va a pasar Raimond tranquilo tranquilo mira yo te la voy a poner aquí facilito te la voy a poner aquí escúchame 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 con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Javier descorazonaré con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré no 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 estás pensando mucho no 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 mira tienes que buscar mi ritmo tienes que buscar con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Javier con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Javier Javier aplauso Javier aquí te lo demuevo vamos a decir si lo captaste así yo hago estas payasadas borrachas nada más con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré ya me equivoqué yo bebé bebé ok Raymond ¿cómo te sientes? te veo bien te veo como como alineado como como en movimiento si yo tú como actor te voy a poner como una mecánica que se llama dímelo con señas bien ok yo quiero que tú me de las películas que son famosas que hemos visto todos como King Kong los picapiedras algo así algo que yo pueda descifrar y tú me lo hagas con mímica y yo tengo que descifrar la película pero me la tienes que hacer con tu expresión corporal hacerme una puesta en escena y yo tengo que ver esa situación dímelo con señas bro 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 ¿qué pasa? eso lo teníamos que haber hecho antes de ok déjame ver déjame ver ¿qué pienso? piensa mira tiburón de repente te ponen que tiburón tiburón ese tiburón no vas a ser tiburón pueden ser los picapiedras el zorro el que sea pero invéntate una que yo me quede viendo y tú me lo digas con señas algo que yo pueda descifrar y tus seguidores descifrar junto conmigo puede ser lo que sea claro pero que sea famoso bro en español en español en español ¿puedes decir cualquier cosa en español? me encantaría que fuera en español pero en español ok bueno o americana pero que sea muy famosa es que no sé ni cómo hacerlo tú sí puedes tú sí puedes simplemente piensa en esa película de tu infancia la que más te ha gustado es que aquí la cámara no me deja me tienes que ver completo no importa pero te ponen un poquito aquí mira te ponen un poquito para atrás ajá ahí un poquitico hacia atrás bien te concentras y me lo dices con señas ajá ¿quién como? para ver otra vez otra vez otra vez ah el chapulín colorado no contaban con mi astucia muy bien muy bien felicidades ¿sabes qué? tú eres el pionero de Dímelo con Señas es la primera mecánica que estoy poniendo después de un año y medio de estar siempre con las mismas mecánicas del Live Retro Show tú empiezas a crear Dímelo con Señas muy bien hay otra que me puedas decir otra 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 es interactivo ustedes las fans también las seguidoras pueden escribir logran descifrar las señas de Raymond Acevedo todo el mundo todo el mundo está desesperando déjame coger más tequila vengo ahora este le gustó cuando sea grande le va a gustar ok bueno como ustedes están viendo esto se está poniendo divertido fíjense que estábamos a punto de tirar la toalla de este Live Retro Show quitarlo porque la comunicación se había puesto muy terrible no lo escuchábamos pinzalábamos y miren cómo nos estamos divirtiendo estamos gozando un Chile un mundo ok déjame ver cuál otra te puedo decir este ok ay dios mío película 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 esta no te la vas a recordar lista ok así qué coño es esto una manito ahí olvídala olvídate de esa olvídate de esa ok ok sí esa está rara no sé parece esa es muy vieja para ti porque tú no lo ves tan viejo eso no era la mano de los monsters no te recuerdo la película de Warriors te recuerdo Warriors ah ya ya con las botellas con las botellas te recuerdo de esa tú te recuerdo de esa anyway claro que me recuerdo pero otra 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 es que ay mano puede hacer así tipo chapulín colorado no tan difícil bueno pero ya hice chapulín no pero claro pero por ahí por ese film este dime quién es ese es una es un cómic es no sé o es película piensa 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 vamos a ver acuérdense que las seguidoras pueden escribir también y darnos alguna pueden ayudarme pueden ayudarme a mí otra vez qué creo que estoy a punto de descifrarlo creo que estoy a punto de caramelo vuelvelo a hacer ¡Cárate aquí! ¡No! ¡Ay! ¡No! Porque estaba haciendo que... ¡Tengo que... ¡Culio! ¡Claro! ¡Me pueden ayudar! ¿Cómo era que se llamaba aquello? ¿No te recuerdas a quién? Pues ahí se perdimos a Ray. Ray, tú me cansas. ¡Ya, ya, ya! ¡Vuélvelo a hacer! ¡Vuélvelo a hacer! ¡Vuélvelo a hacer! ¿No es aquí? Mira, seguidores, a ver si lo hacen mejor, que me están haciendo pasar el ridículo aquí. No, ese, ese, los tres chiflados, ahí está, los tres chiflados. Lo dijo los tres chiflados. ¡Los tres chiflados, claro! ¡Uy, por el tanto que me acordaba! Tienes todo el... ¡Wow! ¡Yeah! Bueno, yo creo que... ¿Quieres seguir jugando o no? No, vamos al planeta de los simios. De los tres chiflados, mira, dijo... Ahí está, Rosario. ¡Mow! 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 ¡What the heck! ¡Curly! ¡Curly! ¡Exacto! ¡Curly! ¡El de los tres chiflados! ¡Curly! 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 Muy bien, muy bien. Pues, bueno, ya, esto, vamos a dejarnos ya de tantas jugaderas, de tantas tomaderas, porque entonces ya, no, 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 no está bien. ¡Vamos, vamos! Toméis, pero no embregues. ¿Ok? Toméis, pero no embregues. Mantéanla con calma, con serenidad y pasar un momento. No tomes tanto Red Bull. ¡Vamos! Te voy a regañar. ¿Ok? Raymond, ¿qué vaina es esa? Ya va, ¿qué le pasó a este? Raymond, ¿dónde te metiste, brother? ¿Qué te vas haciendo ahora? Ok, ya. Respira. Ok, Raymond, ha sido un placer tenerte aquí en el Live Retro Show, pero no antes, sin despedirme, quiero que le mandes un mensaje muy especial a todas las chicas que te siguen, que están ahí fieles, a pesar de que tuvimos unas interferencias muy grandes en nuestro Live Retro Show. Quiero que las saludes, si las puedes saludar. ¿Cómo estás tú con la vista? ¿Puedes leer? Sí, tengo mis espejuelos. Ok, con tus espejuelos, lee ahí a tus seguidoras y mando de saludos. De Red Bull is dangerous for Raymond. Lilian, un beso, un abrazo. Baby Blast, ¿qué tal? Michelle Ideas, Lesliea, dile que cante, es Raymond, que yo quería ver, sonriente. ¡Oh, my God! Ese soy yo. Ángeles Trujillo, gracias, un beso. Roma, un beso para ti y para todos mis fans que nos están viendo a través de Chamo David TV, gracias por estar aquí, perdonen, de verdad, que tuvimos un poco de, ¿no? De, 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 no, de problemas con el... Yo, pero, ¿no? Raymond, ¿cómo estás tú? Yo no te quise poner a cantar porque sentí que tenías como un poquito de gripe. ¿Cómo estás tú con la gripe? No, vamos a, lo de cantar lo dejamos para el otro, para el próximo que hagamos. Para el próximo Live Retro Show. Mira, para el próximo Live Retro Show, porque ya tenemos un compromiso y ese live va ya Acá, por ahí está Mati Ávila, que se va a encargar de organizarlo. Brother, creo, yo la pasé, yo me divertí un mundo contigo, la pasé riquísimo. Qué bueno. Nos diste muchísima información, una información bien interesante de ti, nos pudiste expresar. A pesar de que la comunicación fue, tuvo problemas de, 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 de que no nos escuchábamos, y se alejaba mucho. Pero fíjate que a la final, como que nos metimos en una burbuja y seguimos adelante. Y esto se hizo demasiado divertido y muy especial. Siempre que eres una persona muy auténtica, right, que tienes un corazón sote bien grande. Y eres una persona súper creativa. Y creo que vienes con muchísimas cosas que dar. Y vamos a estar todos muy pendientes de ti, porque siento que vas a hacer cosas grandes. Tú te manijas como muy calladito, pero vienes con un monstruo, un algo brutal que vas a desarrollar, que estoy seguro que va a despertar muy pronto. Así que yo estoy en espera de eso, porque yo lo siento. Sé que sé, que lo sé, que algo viene por ahí bien interesante contigo. Sigue, sigue así. No cambies, brother, porque eres súper especial. Eres auténtico. Y eso es muy importante en las personas. Brindo por ti una salud con este whisky. Que pases un feliz sábado en compañía de tu gente, de las personas que te quieren. Y estamos pendientes con el próximo live, brother, si te quieren muchísimo. Aprendí a quererte en este espacio, que es corto, pero despertaste y soltaste al Raimon, que eres un ser súper especial. Claro, claro que sí, gracias. ¡Bravo! Un abrazo, hermano. Nos vemos pronto, brother. Gracias. Me llamo. Ok? Bye. Chau, we llamo. Bye.